Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos una vez más al canal de Ibrahimhawa. No nos hemos perdido nada porque he sido pausa del juego para dejar la grabación y proseguir. Así que vamos a seguir después del episodio duro, duro de cojones que tuvimos ayer. Con la muerte, bueno, con el asesinato a Joel. Y nos dirigimos a Seattle. Ah, pues sí podemos totar, ¿no? Bueno, un poquito más rápido. Nos dirigimos a Seattle con Eli y Dina, que Tomi ya había ido por su cuenta. Conejitos. Tomi ya había decidido ir por su cuenta a matar a esta gente, de la cual no tenemos nada de información. Debería haberme dejado matar con Eli, ¿no? Cuando me perseguían los zombies. A lo mejor así el juego pues se hubiese acabado ya. ¿Os imagináis? Hubiese sido muy top. En plan, estás con la Abby. Buah. Es que está todo súper verde. Claro, después de tantos años sin... Sin coches por ahí pululando gente y eso. Cuidado, ¿eh? Era lo que iba. ¿Os imagináis? Es que estando con Abby en el momento ese de los zombies queda un agobio total. Morís, salen los créditos del juego en plan, ya ha acabado. Sería muy top, sería muy top. Vaya, vamos. Era un error. Resulta que si sabes a dónde vas. ¿Qué quiero? Supongo que para allá, ¿no? Siempre hay que ir hacia donde los coches apuntan. La carreterica. Seattle. Norte. Pues hacia allí vamos, hacia Seattle. ¿Podemos bajarnos? ¿Investigar? Sí, sí que podemos. Shimmer. Es verdad, se quemaba así el caballo, ya ni me acordaba. Bueno. ¿Cómo vamos de... de cosas? No tenemos nada, tío. Diario. Uy, ¿esto? No consigo pegar ojo, aún lo veo con la cabeza. Parece que a Dina le pasa algo. Creo que se ha resfriado. Estoy más tranquila con ella a mi lado. Quiero hacer algo por ella. Y Akima, hemos encontrado otro campamento junto a la autovía. No sé si era de Tommy, pero hace un par de semanas que no vemos a nadie, así que crucemos los dedos. ¿Se puede... página anterior. Hostia, ¿y todo esto? Y Idaho Falls. Esta noche Dina ha pillado tres liebres. Su hermana le enseñó a hacer trampas. Y dan buenos resultados. Aún no me ha vuelto el apetito. Me obligó a comer. Twin Falls. Hemos encontrado un campamento junto a la autovía principal. Si era de Tommy, probablemente solo nos saque uno o dos días a ventaja. Estamos cerca de Boise. Dina insiste en que demos un rodeo, pero no quiero añadir dos días más al viaje. ¡Ay, mierda! Había más cosas por ahí que no habíamos visto. El reloj de Joel. Que bueno, eso ya lo vimos. Y el colorgante de luciérnagas de Eugene. Que esto ya lo vimos también. Pero como sale ahí en rojo y tal. Amarillo, perdón. Pues quiero... Quiero que se parezca. ¡Oh! Un cromito, vamos. Starfire Kids. ¡Qué chulo, tío! Me encantan los putos cromos. Voy a ver luego, si me acuerdo. Me voy a ver por Google si se pueden comprar esos cromos o algo. Si existen, de verdad, ¿sabes? ¿Un mapa? No sé si nos servirá de algo, pero bueno. Nos lo guardamos. Y seguimos para adelante. Soy un puto friki. ¿Un mapa? Sí. Mejor que nada, ¿no? ¿No? Ah, caballito. ¡Vamos para adelante! Vamos, que parece tranquilo, pero no tiene por qué serlo. Porque en cualquier momento te aparece una persona por ahí oculta. O un zombie. Que no sé cuántos zombies habrán. ¡Millones! Vamos a ver. Vamos a subir aquí. Y a ver qué encontramos. No se veía casi, ¿eh? Con el tema de la luz. Vaya. Para que no haya nada. Vaya. Qué guay. Una nota. Buena suerte. Cuando llegues a la puerta, mira para... Mira. Busca un soldado llamado... No sé qué. Dile que te envío... Dale el kilo. Es un hermano. Y te... Dale el kilo. Bueno, el kilo es un hermano, el Call of Duty. Te ha dejado pasado todo el mundo. Buena suerte. Vale. No sabemos quién ha escrito eso. Tío. No quiero abrir cajones para nada, loco. Uh. Mira. Pero espérate. Que quiero ver si encontramos munición o algo, ¿sabes? No, porfa. No. No hay nada, loco. No hay nada de ningún lado. Hombre, hola. ¿Has dejado al caballo solo o qué? Quita a Dina. Me cago en Dios. Gracias. Cuidado con Shimmer. No se nos escape. A ver, había dicho algo de que miremos ahí arriba. Pues habrá que buscar la manera. Habrá que buscar la manera de subir ahí. No, a ver. ¡Uop! ¡Shimmer! Mira, nos sigue. Qué majo eres, tío. Eh... ¿Cómo habrá que subir? Vale, ahí veo escaleras. Vale, ya sé cómo hay que subir, entonces. Easy peasy, lemon squeezy. Llegamos ahí, saltando desde aquí. Ni de coña, ¿no? Hay que saltar de... Hay que llegar... Hay que saltar por ahí. ¡Hostia, tú! Esa caída debe doler, Eli. Te has dejado las rodillas. ¿Y abandonamos al caballo? Espero que no, eh. Uf, cerquita hemos estado, eh. Otra vez. Verá, las hostias que se pegan cuando salta en el pecho deben doler un montón, tú. Venga. Dina, ayúdame. Vale. Pa' arriba. Qué manía con quedarse solas, eh. Yo no podría estar solo, tío, en cosas de estas. Cuidadito con el pie. Hay que saltar ahí. ¿Y luego ahí? Supongo que sí, ¿no? Pero qué equilibrio, chaval. Yo no necesito mantener el equilibrio. Soy una persona muy equilibrada. No mentalmente hablando. Pero sí... ¡Salta! ¡Uf! Qué cerca, tú. La has visto en el suelo, eh. Yo os lo juro. Todo bien. Bueno, estaba ahí Eli. Estaba ahí Dina. Casi me muero, literalmente. Estaba ahí Dina, por si acaso, para acogernos. Si nos caemos, Dina nos coge en brazos. Venga. ¡Pero no! Por el amor de Jesucristo. Por el amor de Jesucristo. Digo, ¿qué se tira ahí? Pues vamos a ver qué hay por aquí. A ver si podemos abrir la... Eh, por ahí se puede subir. ¿Qué hay por aquí arriba? ¡Nos toquemos! ¡Vamos! Quiero verlo. Cheese Master. Chess, no cheese. ¡Ja, ja, ja, ja! Va, esto de ajedrez. Venga, pa' abajo. Pa' baixo, pa' baixo. ¡Eh, eh! Eh, ahora hay que ir por aquí, coño. Hay que bajar más. A mí esto me haría todo el vértigo, tío. ¡Wow! ¡Joder! Vale, ahora ahí, como no puedas abrir la puerta... GG, ¿sabes? No puedes ir a ningún lado. Si está cerrado, podemos romper... Esto. Ah, no tenemos ningún ladrillo, tío. Pues tenemos que intentar encontrar un ladrillo. Si queremos romper... ...ventanas. Vale. ¿Cómo te entiendo? Pues necesitaremos... ¡Eh! Mira, el ladrillo. ¡Vaya, por el amor de Jesucristo! ¿Cómo soy tan malo, tío? ¡Ah! ¿Os imagináis que solo teníamos un ladrillo y... Y ya... Y si no, pues mira. Estoy jodido. Vale. Es que aquí he visto el triángulo este. ¿Se puede abrir? No. ¡Uy! Oye, pero la has movido, ¿eh? No has estado tan lejos. A ver. Vale. Hostia, hemos encontrado algo. No me esperaba encontrar nada. Buah, ¿qué es esto? Me pregunto cuándo habrán escrito esto. Se ha recibido una operación importante. Isaac quiere que... Que reconectemos los suministros que quedan en el centro. La ciudad coja la gasolina que hay en la garaje de los contactos de la cúpula y lleva... Se ver. Serevena. Ya es algo. Pues sí, algo es algo. ¿Alcohol? ¿Puedo fabricar ya botiquín? Porque estoy seguro de que voy a necesitar botiquines. Con lo malo que soy. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Me he un generador! Ahí está el generador. Vamos. Pum. 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 Hay que conectarlo para allá. ¿Esto se puede abrir? Vamos. Toma, toma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cable? Cuidado con el cuello, Eli. Vale. Cuidado con el cuello. ¡Ah! Tú, que nos ahorcamos. Eli. Eli. Vale. Me ha dado miedo morirnos. Así. Vale. ¿Qué pasa, loca? Por ahora, sí. Por ahora, sí. Pero no le falta la grande. Sí. Ella y... No me acuerdo del caballo, tío. De su nombre. Sherman o Sherman o... Algo. Por ahí. Parecía que se podía ir, pero no. A ver. Vamos a seguir abriendo cajones comunes desgraciados hasta que encontremos algo de utilidad. Main gate. Es la puerta principal. Vale. ¿Qué tenemos que hacer entonces, loco? ¿Qué es eso? Vale. Vamos. Nuestro primer botiquín. Hostia. Tenemos aquí el revólver de Joel. Nos lo ponemos. Vamos. De cabeza. Eh. Otro generador. Vamos. Bueno, de todo generador, no. Aquí hay... Eso. Hay que conectar el siguiente generador. Debería estar... Ahí. Pero no está. Coño. Coge esto. No me va a gestar. Ay. Vaya, por Dios. Como sea donde estábamos antes... Era para romper esto, ¿verdad? Toma. No necesito el alerillo. Le meto un cuchillazo y ya está. Qué inteligente soy. Jesucristo. Sí, soy yo. Vamos para arriba. Madre mía, cuántas cosas. Pero lo que necesito aquí no está. ¿Se da el círculo? No. No, no salta. No hay nada más aquí. No. Ok. Tenemos que seguir buscando entonces. Pues mal. Vamos a ver que pueda conectar ese... De ahí, aquí. ¿Creéis que funcionará? La puerta no se cerrará, ¿no? Vale, pues vamos para allá. A ver si esto funciona, chavales. Buah. Buah, 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 buah. Mi gente. Jesucristo al habla. Si necesitáis soluciones en vuestra vida, yo os las puedo dar porque, como veréis, me las sé todas, chaval. Hostia, ¿cuál será, tío? A ver. Vamos a ver los papeles que hemos cogido. Main gate, 0-5-12. Por cierto, hay una canción que se llama 5-12 de Jay Cortés. No veo los números casi, tío. Cero. No, borra, borra. Eh, ¿cómo se borra, tío? Aquí. Delete. 5-12. Una canción de Jay Cortés y Mora que se llama 5-12. Está guay. Está bastante chula. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, que se llama la atención, loco. Casi te cargas al caballo. Vámonos. Cuidado con el cable. Sí. Sí. Vamos a matarlo. No le voy a hacer hablar. Yo le pego a un tío en la puta cabeza. Cuidado, eh. Eh. ¿Tan cerca? ¿Tan cerca? ¿Qué es esto? Admitidos y rechazados. Debido a las reiteradas interrupciones... Ok, teniente Torres. Aquí se supone que podéis saltar con el caballo, ¿no? A ver, vamos a ver primero las puertas. Porque el generador de esto lo vamos a necesitar seguro. Creo yo, eh. Uh. Muchos en la nota que encontré. Sí, hay muchísimos. East 2. Bueno, vamos a ver primero el código. Este 2. 5 entre 5, ¿vale? Ya lo sabemos. Sí, necesitamos energía. Vamos a conectar este cable amarillo a eso. Eh, hola, cable amarillo. Aquí. El generador. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué le pasa esto? No tiene gasolina. ¿De dónde sacamos gasolina? Pues vamos a saltar ahí. ¿Qué? Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta. A ver, ¿qué vemos? Pues sí. ¿Puedes tomar mi vino por aquí? Seguro. Mira, ahí está la cúpula, tío. ¿Dónde estamos? Mantén. Diría que... Por aquí. Ah, genial. Toma, ahí nos lo marca, eh. Vale. Aquí sale. No sale el aparcamiento de los juzgados. No. No sale ni los juzgados ni la cúpula, pero bueno. La cúpula yo creo que es eso de ahí, vaya. Así que vamos para la cúpula. Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. Hostia. A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados o de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno. Un poquito. Solía funcionar. Vale, esto es la cúpula. Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Anda, mira, lo ha marcado en el mapa. Esto es muy de ponerse a investigar, ¿no? Vamos allá. No se puede subir de alguna manera. No. 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 Ya ves, ¿eh? Es bonito. Ya. A ver si encontramos aquí gasolina. Espérate. No. Aquí no hay nada. Y esto va a estar cerrado. Ah, bueno. Vete. No. Tío, con lo tranquilos que estábamos. Con lo tranquilos que estábamos. Y tienen que aparecer infectados. Vale, solo hay dos, ¿no? Puedo. Agarrar. Matar sigilosamente. Ah, Dina. Muy bien. Pero, ¿estamos yendo a lo de la distribución de gasolina o qué? ¿Puedo ir para atrás? Porque es que se podía subir a la otra zona y no hemos subido. Vale. Hay dos chasqueadores. Y un par de zombies normales. A los chasqueadores... A los chasqueadores... Este zombie que está así detrás de esto... No es verdad bien matarlo ahora. ¡Pero vente aquí, zorro! ¡Pero vente aquí, zorro! ¡Hijo de puta! ¡Papapapam! Vuelve hacia aquí. Venga, sí. Que vuelve hacia aquí, venga. ¡Que me ven, que 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 me ven! Me han visto. Me cago en Dios. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cago en mis putos muertos! De verdad. ¡Pesadilla! ¡A ver, zombie de mierda! ¡Vente para aquí! ¡Cállate! ¡Vale! A ver si se viene ese otro zombie para aquí también. ¡Qué chapa! ¡Muévete de ahí, cabrón! A ver, el otro chasqueador. ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Mata, mata, mata! ¡Corre! ¿Por qué no corre la zorra? ¡Vamos a ver! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! Es que me pongo muy nervioso. En plan... Que tengo paciencia ciego con estas cosas. De verdad. ¡Pero no! ¡Oye, te quedé muy bien! ¡Puto zombie! ¡Vamos a matar un puñetazo a algo, eh! Os lo digo en serio. Me dan ganas de pegarle un puñetazo a algo. ¡Qué chapa! ¡Qué pesadilla! ¡Venga, tú vente para aquí ya! ¡Que no me vea nadie! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No me vea nadie! Venga, tú vente para aquí. ¡No viene, tío! ¡Es que no viene! ¡Vale! ¡No me vea nadie! A ver si puedo un casual. Mira hacia otro lado y nos acercamos a ese chasqueador. Y lo matamos por la espalda. ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahora, Dina! ¡Haz algo! ¡Hija de mi vida! ¡Esa es! Vale, he pegado con el otro chasqueador. Bueno, si le doy mejor, eh! Si le das mejor, loco. ¡Si le das mejor! ¡Ay, qué mala hostia! ¡Ay, os juro que voy a dejar de jugar, eh! Os juro que quiero dejar de jugar. ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah... ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! Es que cuando me calmo, pues las cosas se hacen mejor, pero es que hasta que me calme, pasa un buen rato. ¡Uy, qué chulo! ¡Qué chula la cúpula! ¡Para abajo! Ahí está la gasolina, ¿no? ¡Mierda! El cierre está por el otro lado. ¡Qué raro! La gasolina. Tenemos que ir allí. ¡Eh, Eli! Esto es una sinagoga. ¿Qué pasa? ¿Cómo te lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. ¿Para variar un poco? ¡Cállate! A ver, a ver. Es judía la dina. Yo quería arrastrarme a la sinagoga. Nunca me has parecido muy creyente. Nada. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la Inquisición. Y al holocausto. Mi familia es la muy fronina. A duras vidas. Sí, sí que es judía. El holocausto, bueno, para la gente que no lo sepa es lo de los nazis, vaya. Cuando Hitler quería acabar con todos los judíos. Lo de él, a ver. La napia que tiene es muy de judíos. Porque los judíos, ya sabéis, que suelen tener una nariz muy grande. Así que es muy judía, esa napia. Tiene sentido. ¡Y ole! Aquí estamos. Está vacío. Bueno. Estamos en una sinagoga, tío. Venga, valga la redundancia. Qué bien. Claro, el primer sitio. El sitio que tenemos cerca... Está... Como no... Vacío. Cago en Dios, eh. Qué mala suerte tenemos. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí, eh. Cuando dejen de hablar. Güey, ¿dónde vas? Recé cuando salimos de Jackson. Recé en la tumba de Joel. A veces... Rezo un poco para mí misma. Qué mola. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Debe ser muy raro hablar con alguien que está tumbado en el suelo de esta manera, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y en el siguiente vídeo, pues, iremos a los juzgados a ver si encontramos de una vez gasolina. Espero que os esté gustando el juego y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo. Chao.